Llega por amor o por dinero. Un reality donde cada pareja puede gastar su premio antes de ganar. Cada una de las 10 parejas recibirá al momento de entrar 50 millones de pesos. Lo podrán gastar durante su estadía en el programa para lograr más bienestar, algunos lujos o momentos especiales. O podrán tratar de vivir con las comodidades básicas y si ganan, llevarse la mayor cantidad posible de ese dinero. 10 parejas vivirán todas juntas, la gran mayoría en una zona común, sin lujos. Solo un par de ellas ganarán la posibilidad de acceder a una zona VIP donde van a estar mucho mejor. Por amor o por dinero. Falta muy poco en septiembre por el 13.